a papá benziniano Buenas tardes con todos los papás Buenas tardes, voy a dedicarme a poesía para el papá Te amo papá porque tú me has demostrado que nada es más importante para ti que mi felicidad Cuando me equivoco, me ayudas Cuando dudo, me aconsejas Cuando siempre te llamo, siempre estás a mi lado Siempre sigo tus pasos Tú me enseñaste el respeto, la bondad La responsabilidad y el amor Tú Que el Señor te bendiga Que te proteja Que te mide con amor Y que te deje vivir en paz Gracias Gracias El niñito es un ex alumno Pero quiere a su colegio Benzin Y por eso ha participado Y yo lo felicito bastante Porque está haciendo quedar bien el nombre de nuestra institución Muy bien, te felicito Niñito Ponce Y gracias por tu poesía Ha estado muy bonita Muchas gracias